Ve a los lunes a partir del 26 de noviembre, diálogos, filósofos, científicos, escritores y grandes pensadores. El filósofo francés Jacques Ranciere, uno de los más influyentes en el pensamiento científico contemporáneo. El científico reconocido mundialmente Rodolfo Linas, el renombrado escritor y periodista de guerra John Cullen, y el filósofo y pensador postmarxista italiano Antonio Negri. Esto y mucho más en Diálogos. Lunes, 10 de la mañana, con repetición a las 10 y 30 de la noche. Canal Capital, televisión más humana.